Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. ¡Es gratis! ¡Nos escuchamos por allá! Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. ¡Qué bonito es este mundo al que nos vamos a adentrar hoy! Pero primero queremos, digamos, describir a el Godín por excelencia. El Godín pura sangre, el Godín que se respeta. Porque de eso vamos a hablar el día de hoy en La Corneta Extendida. Del mundo de los Godines. Godín que se respeta o un Godín pura sangre, dice al final de la jornada laboral. ¡Vámonos que aquí espantan! Vámonos que aquí espantan y Godín que se respeta lleva a la oficina su tortafolio. Ya es muy raro que la gente lleve portafolios, pero los que los llevan son tortafolios. Y Godín que se respeta dice, ¡es martes, casi viernes! ¡Ánimo! Entrando a la oficina y cosas de esas. Godín que se respeta a las 10 de la mañana de lunes dice, ¡ay, cómo se me está haciendo larga la semana! Oye, pero el Godín pura sangre también corta un pastel en rebanadas totalmente iguales y exactísimas con la regla de la oficina. ¿Con la regla de la secretaria? Exacto, con la regla de la secretaria, sí. Con la regla de la del archivo, sin duda. Compra su fruta con rosa la manguera. Exacto. O con la famosísima, legendaria y mítica Doña Pelos. Ahí está. Siempre hay una Doña Pelos, ¿no? Fuera de cualquier oficina, edificio, lugar de trabajo, hay una Doña Pelos que usualmente, y en el caso nuestro, porque nosotros fuimos Godínez, servía en el estacionamiento del edificio, en la parte más oscura, una covacha que había ahí, tenía un anafre y ahí hacía garnachas y tortitas de jamón más barato. Esa, Doña Pelos, porque hay por todos lados. Pero bueno, hay Godínez por todos lados, todos hemos sido Godínez en algún momento. Y el día de hoy hemos decidido invitar a un gran escritor mexicano, autor de El Godinato. Él es Antonio Garci, bienvenido a La Corneta. Muchas gracias por esta invitación, tiembra de gloria para mí, de orgullo estar. Oye, ¿qué te poseyó escribir un libro entero acerca de la cultura Godín? Y bueno, vamos a abrevar de todo tu conocimiento de ese mundo, pero yo quisiera preguntarte, ¿por qué los Godínez son Godínez? Godínez es un apellido, o sea, es un nombre de una persona. ¿Cómo se convirtió en una cultura? ¿Cómo se convirtió en una etnia? Exacto, una etnia. Pues mira, es muy extraño porque en todos los países existe un término para denominar a este grupo que es global, que es internacional. Tal vez es la minoría étnica más grande del mundo. Están en todos, todos lados. No es una minoría étnica, son oficinistas, punto. Me gusta más que ser una étnica. No, bueno, sí, bueno, pero es que ese es el problema con las mayorías, que como son más, nadie los pela como un grupo, ni les tiene ninguna prebenda, ni ningún subsidio, ni nada. Si ellos lucharan por sus derechos y dijeran, es que yo soy como los ñañús, que soy como la etnia llanomame. Llanomamis. No son llanomames, son llanomamis, los llanomamis del Amazonas. De la pronunciación regional, se puede ser llanomame también. Es que así se les llame en lenguaje inclusivo, con E al final. A los llanomames. Los llanomames inclusivos. Muy bien. Todos esos ya tendrían un subsidio, tendrían un antropólogo encima que estuviera haciendo tesis sobre ellos, pero como son muchos, en lugar de que el gobierno les dé lana, se las quita. Y se las retiene directamente del impuesto de nominar. Oye, pero a ver, ¿cómo se les dicen los godines en otro? Porque yo me acuerdo, hace muchos años, perdón García, no eran godines, eran Gutierritos. Sí. Cuando yo era niño, porque había una telenovela, un programa de televisión donde salía un güey Gutierritos. Gutierritos, que lo malpedaba su esposa. Sí, claro, claro. Pero lo malpedaba su esposa, lo malpedaban sus hijos, lo malpedaba su jefe en el trabajo. Todo el mundo lo sobajaba, güey. Es el prototipo de la nueva masculinidad que buscan las feministas ahora. El Gutierritos es justamente lo que te dicen, mira, así, así es. Un hombre masculado que se la pasa trabajando para solamente recibir insultos por parte de todos los que lo rodean. El Jorge Negrete que todos llevamos dentro ya pasó de moda. Ahora es Gutierritos, el nuevo modelo. Ok, la masculinidad. Pero la que no es tóxica, digamos, ¿no? Ok. Aquí pasa algo muy interesante. En México ya lo convertimos incluso en un verbo. O sea, se habla del godinato. Y estamos hablando de todo el gran grupo, ¿no? Se habla de godinear. Este, tú eres un godín, yo soy un godín, somos godín. Hay godinismos. Hay godinismos, efectivamente. Y dentro de... Yo godineo, tú godineas. Correcto. Ya hemos llevado la palabra a una riqueza de... Como dice Arjona, godín es verbo, no sustantivo. Correcto. Oye, además le hemos quitado la terminación. Porque ya te refieres, ¿no? ¿Ves ese godín que está ahí? Ya ni siquiera es ese godín es. Es un godín. Claro. ¿De dónde surge godines? Mira, es un apellido de origen godo, como su nombre lo indica. Por eso es godín. Y su escudo heráldico es un escudo de cuadros rojos o de cuadros blancos, según como se vea, porque es rojo y blanco, pero hay dos escudos. Y ese es lo particularmente interesante. Porque hay un escudo de 15 cuadros y hay un escudo de 9 cuadros. Yo lo que digo es que los godines que tienen 15 cuadros son mucho más godines porque les cargaron la mano y les pusieron más chamba para a la hora de hacer su escudo. Claro, y son como una hoja de Excel, su cuadrito. Exactamente. Y ese es el origen. ¿Cómo llegó ahí? Existe una teoría bastante jalada de que el godines viene de un personaje del Chavo del Ocho que se llamaba Godines. Godines. Y salía en la escuelita, ¿no? Cuando estaban sentados con el maestro. Es el alumno más estúpido de la clase, yo me acuerdo. Era el más tonto de todos y vaya que todos eran tontos en la escuelita del Chavo. La verdad es que el término godines se pierde como en el misterio de la nebulina. Y además todavía, como dices, efectivamente, pasó de ser godines a ser godín y quién sabe en qué termina. A lo mejor termina siendo go al final. O god. Pero fíjate que son un grupo importantísimo al que todos hemos pertenecido. Ser godines es como pasar por la adolescencia. Todos hemos pasado por ahí y muchos nos hemos quedado por ahí. Es que fíjate, yo quisiera detenerme ahí un segundo. Yo creo que siempre que uno empieza a trabajar, cuando eres muy joven, no sé, a los 19, 20 años que empiezas a chamear, pues llegas a este universo, caes de pronto en la realidad. En una realidad donde el sueldo es bajo, las horas de trabajo son muchas, el día es difícil y te encuentras siendo parte de un universo en el cual, por ejemplo, hay godines ya de gran edad, godines, digamos... ¿Lomos plateado? Lomos plateado, que ya tienen 40, 50. Incluso más de 50 años y siguen estando en el mundo godino. O sea, es un universo al cual puedes entrar y salir, como tú dices, como llegar a la adolescencia y después madurar o quedarte ahí para siempre. Para siempre, para siempre. Es terrible, güey. Es horrible. Yo me acuerdo del godinato. Hay godines muy felices. Sin duda. Entonces, vamos a adentrarnos en ese mundo del godino. Déjame decirte que son indispensables. Además, lo decía muy claro Napoleón. Mis soldados conquistan, pero ¿quién de verdad hace que siga perteneciendo a mi imperio? Lo que conquistaron son los burócratas. ¿Quieres de verdad dominar? Es con burócratas, no con soldados. Y esa es una verdad universal. Son los reyes del planeta, los godines. A ver, si no fuera por ellos, no habría nada de lo que conocemos como civilización. La base de la estructura económica es el godín. El mundo, sin ellos no funciona nada. Es el ADN, es el MC2, es el sistema operativo del planeta, son los godines. Si lo piensas, son motor de la economía. Porque el godín no solamente trabaja, sino que consume, ocupa espacios, llena edificios. Doña Pelos y la economía informal también dependen de los godines. Hay industrias completas dedicadas al godinato. ¿Qué tantos godines hay en México? Mira, te voy a decir, ahí te va. Según el Inegi, en mi libro que fue del 2005, por cada dos empleados formales, de nómina, había cinco que no lo eran. Entonces, la inmensa mayoría es informal, es decir, no son godines. ¿Pero por qué parece que son más? Porque todos entran y salen a la misma hora. Entonces, sí los puedes tener a todos juntos al mismo tiempo. ¿Parte de la esencia de ser godín es hacerte pendejo y no trabajar? No es que te hagas pendejo, es que el sistema está hecho para que te hagas pendejo. La burocracia no puede funcionar con eficiencia. ¿Por qué? A ver, esta es una gran frase. No, espérame, pero hay que analizarlo bien. O sea, la eficiencia no es lo que se busca entonces en el gobinato ni en la burocracia. Se busca la quincena. Porque está la famosa frase que habla de una especie de rendición ante lo inevitable de este mundo. Yo hago como que trabajo y ellos hacen como que me pagan. O sea, mi sueldo es una mierda, pero yo también entrego una basura de trabajo. Hago poco. ¿Pero por qué dices que la instrucción es que no trabajen, Garci? Primero porque de entrada no hay recursos para que hagan su trabajo. Ok. Entonces, en realidad estás en un... Si tú eres funcionario de cualquier área de cultura de México en este momento, básicamente estás ahí para poder cobrar la siguiente quincena, porque no tienes presupuesto para nada. No hay ni papel. No, 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 ni siquiera para que vendas. O sea, ¿de que voy a meter una bolsa de palomitas al microondas y lo vendo como programa televisivo? No hay. No, entonces, lo que dicen, por favor, no lo hagas. Bueno, pero hay mucho que decir también de la iniciativa privada, donde la productividad sí es relevante. Efectivamente, pero de cualquier manera, como al final terminas trabajando para un sistema donde lo importante no es lo que hagas, sino estar en donde lo haces, existen esas lagunotas donde hay niveles de ineficiencia enormes, y además como no lo puedes medir bien, es solo hasta que realmente o no les alcanza la lana, que se dan cuenta que tienen que empezar a recortar y esas cosas. O hacer tandas. Cuando... Ahorita digamos eso, que es un temazo. Cuando necesitan como tratar como de meter ciertas cosas de controles de eficiencia. Pero hay... Es que ahora que mencionas los controles de eficiencia, yo creo que también hay un gran nivelador, ¿no? Que el resto de los godines tampoco quieren que ninguno de ellos sobresalga, porque entonces está haciendo más que ellos, y el jefe va a esperar que todo el mundo trabaje tan bien como trabaja este güey. No, pero eso es decir que todos son los culeros. No, pero es que yo lo vi, yo lo viví. Yo fui oficinista y tenía mi cubículo, cabrón. Y estaba cerca del tuyo, además, güey. Este... Hacer que todo mundo, sí, me acuerdo. Sí, y entonces nadie quería que alguien entregara todo el trabajo terminado en un día, porque entonces pones en mal a los demás, güey. Los dejas mal. Entonces nada, ni madres. O sea, no entregues eso. Y al que corren, finalmente sale eficiente. Correcto, lo corren los demás, güey. Oigan, pero quiero decir una cosa muy relevante. Porque es un ecosistema que requiere un equilibrio muy especial, guardarlo y mantenerlo para que continúe. Es como una pecera. No, además, si se dieron cuenta. Sí, García, hay algo muy relevante acerca de los godines. Dime. Ya quisieran los que tienen trabajo informal ser godines. Sí. Aspirar a bonos, a vacaciones pagadas, a guinaldo. Así es. Un sueldo seguro cada quincena. Seguro social. Sí, 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 sí. La realidad es... Pero también, déjame decirte, con todo y eso que nos quejamos de que... Son afortunados. Supuestamente no hacen nada. México es el país donde más se trabaja del mundo. Más horas. Sí, no, pero por mucho... ¿Sabes cuál es el país que menos trabaja? ¿Cuál? Alemania. Alemania. Son más eficientes. Y quiero que veas la enorme diferencia en lo que es Alemania con México. Y tú dices, bueno, ¿por qué chingados esos cuates que se la pasan rompiéndose el lomo trabajando? Como somos los mexicanos, no vivimos como los alemanes, que son los que menos trabajan. Los que más vacaciones tienen y los que menos horas laborales en el mundo tienen. Pero es que una cosa es tener horas laborales y otra es sacar el trabajo, ¿no? Exactamente. Por eso te digo que sí, el sistema de chamba que es de México, que es como de ataque a pache, ¿no? Sin ninguna estrategia. Todo el día lo pendejo. Exacto. Todo lo que a lo bestia vamos. Tiene necesariamente que tener un montón de horas que no haces nada. Pero el Godín en general lo desperdicia viendo el partido de fútbol en la computadora, compartiendo memes, viendo pornografía. Mira, te voy a relatar, mi querido Garci, un episodio de un Godín llamado el Cacaxtla. Que el Cacaxtla nos contó alguna vez... El Mancebo Cacaxtla. Disfrutaba de sus horas de oficina viendo pornografía y autosatisfaciéndose. Todo el tiempo se masturbaba en la oficina. Y un día lo corrieron al Cacaxtla de la empresa donde trabajaba. Lo cacharon masturbándose. Y él adujo el siguiente argumento que esgrimió para que no lo corrieran. Fue, no es posible que me hayan visto porque siempre tengo una toallita puesta. Entonces, no me pudo haber visto el guardia de seguridad masturbándome. Entonces, ahí estamos hablando de que el Godín ya incluso hace de la realidad una cosa casi increíble, extraña. Porque él no siente que está mal. Tiene otros datos. Tiene otros datos. No siente que esté mal masturbarse en la oficina. Y siente que está muy bien, que se pone una toallita y con eso ya justifica. Bueno, es la única prestación de lo mejor del trabajo. Se deforma la mente del Godín. ¿Cuál es la prestación? Poder masturbarse en la oficina. De hecho, no dudes que haya ya... Seguro el sindicato de Pemex ya lo tiene como una prestación laboral y que no se las puedes quitar. A ver, aquí tenemos algunos mitos o realidades de los Godínes, Garci. ¿Qué me puedes decir al respecto? Todos usan traje. A ver, sí, mira, ¿cómo los identificas? Primero, todos usan gafete. El gafete es algo así como tu verdadera identidad dentro del mundo. ¿Quién no eres nadie? A ver, déjame decirte que si llegas a tu oficina donde te han visto entrar 10 años continuos y no llevas gafete, no entras porque no saben quién eres. No saben quién eres. No tienen ni la más remota idea de quién eres y te mandan a los de seguridad y todo. Otro detalle que los puede identificar es que todos cargan, además de la cosa en la que lleven los documentos, algo para llevar comida. Que puede ser desde una bolsa de plástico hasta ya los famosos tortafolios de los que hablaban antes. Hasta loncheras muy sofisticadas de Gucci o lo que sea. Pero llevan comida. ¿Por qué llevan comida a la oficina? La respuesta rápida es ¿qué nos importa? Pero yo creo que ustedes necesitarían una explicación mucho más detallada. Adelante. Venga. La razón es que como te piden hacer muchas cosas al mismo tiempo cuando eres godín, una de las cosas que tienes que hacer mientras haces todo lo demás es comer. Y los godines en general no saben cuándo va a poder ocurrir esto. Y puede ser que ocurra el momento en que puedan comer durante el día, en los próximos cinco minutos o en los próximos doce años. Dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan. No se sabe nunca la hora de la comida. El momento, sí, y más en México porque en México sabes a qué horas llegas pero nunca a qué hora sales. Y además como ya se ha vuelto como una parte natural del trabajo de la gente que está en las estructuras burocráticas. En la época de Echeverría yo me acuerdo que incluso le dieron ya como un nombre rimbombante, un nombre elegante para que no se viera gacho eso de que es que ese güey de la ventanilla 7 mientras que me estaba atendiendo estaba tragándose una torta. Se ve como gacho. Pero si dices es que es un desayuno de trabajo. Ya adquiere un estatus especial. El presidente Echeverría hacía desayunos de trabajo, juntaba todo su gabinete y se ponían a decir todas las pendejadas con las que arruinaron el país. Y operaban mientras estaban tragajados. Tragan y trabajan. Y esto se reproduce todo el tiempo en cualquier hora y en cualquier momento. Es como, haz de cuenta, el topper con la comida es como la bolsita de la diálisis para los que les funciona mal el riñón. Ok. Es igual, es igual. Es una cuestión de supervivencia. De supervivencia. Es algo necesario. Y entonces, ¿por qué al Godín moderno no se le pone también una bolsa de colostomía para que pueda comer? Nunca se levante de su escritorio. Que coma ahí, que surre ahí. Pero que no pierda el tiempo. Yo creo que deberíamos de implementarlo a la de allá. Pero en este asunto de la comida... El problema son los de los derechos humanos, Manu. Es lo malo. Qué lata con lo de los derechos humanos. Es lo malo. Deja que se pueda. Yo creo que mi ley sí lo va a hacer. Este es seguro. Bueno, entonces los Godínez llevan su topper porque necesitan comer en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, sí. Porque sus horarios no les permiten hacer otra cosa. Pero qué tan cierto es que todos los Godínez siempre participan en tandas. Primero que nada, vamos a definir, para quien no la conozca, que me imagino que serán pocas personas, cómo funciona una tanda, Garci. Mira, es un instrumento de financiamiento que es como el Banco del Bienestar de los Godínez. Y es una estructura como piramidal donde pierde el último que entra. Entonces, tú lo que haces es conseguirte otros 3, 4, 5 Godínez más que van a meter una lana a esa tanda. La misma cantidad. Y entonces, el que gana en la tanda es el que primero la hace. Igual que en la bolsa de valores, digamos, tienes que... El que primero recibe es el que gana y tienes que meter más pendejos. No gana porque recibe ese dinero, digamos, entran 5, cada quien le mete 200 pesos. Hay 1.000. El primero se lleva esos 1.000 pesos, pero durante 4 semanas o 4 quincenas va a tener que pagar 200 pesos. No ganó nada. Y el último en recibirla es como si él se guardara en su cajón 200 pesos cada semana y lo recibe. Claro, al final si haces el ahorro, que sería la buena... Entonces sí funciona. Sí, funciona. Pero no, pero a ver, lo que pasa es que... Esa ilusión, la pinche tanda, es una pendejada. Pero te da liquidez. A ver, pero es que el negocio es para el que la hace. A ver, el que la administra la tanda tiene. Primero la liquidez inmediata y la administración del dinero. Eso sí, el que lo organiza el gano. Igual que el banco. Entonces, sí, efectivamente, para el que le entra da igual porque al final quedan ceros. Pero el que recibe el dinero sí tiene la liquidez y además la lana. Y como no se la tienes que dar a todos al mismo tiempo, que es lo mismo que hace el pinche banco, lo que haces es que financias o prorrateas el impacto de la devolución del dinero y tú te quedas con la pasta. Pero lo acabas pagando. Pero si haces la tanda, diste un gran golpe. Es un negocio también bajo. Aquí estamos soslayando una cuestión buena de la tanda porque además no tienes tu dinero para gastártelo. No te lo puedes fundir tú. O sea, no puedes caer en tentación y comprar el pinche topper nuevo que salió. O comprar con doña Pelos jamón del chingón. O sea, no, no te lo puedes gastar en pendejadas. Está guardado en la tanda. Ahí está fuera de tu alcance. Está bien. Oye, ya pasaste de estos asuntos. A ver, Vas. Es que los godines se duermen en cualquier momento. ¿Los has visto? En donde sea. En donde sea caen absolutamente un coyotito. Un coyotito. ¿Por qué? Porque al igual que la quincena, todos los godines han hipotecado su sueño a 3, 6, 18 meses. Y entonces van pagando en abonos de jetas chiquitos. Sí. Un sal que jamás van a terminar de recuperar en su vida. Bueno, es que además pierden mucho sueño. Y tú imagínate que vives por, no sé, en Tecámac y tienes que ir a trabajar a la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de un trayecto de una hora y media de pecero y demás para llegar a tu lugar de trabajo. Ahí te echas una jetita pequeñita. Y luego llegas a tu trabajo y todavía está llegando todo mundo, todavía no está la de contabilidad, todavía no puedes echar a andar la máquina y pues otra jetita por ahí. Después viene entre que mandas un correo electrónico y el siguiente, te haces pendejo jugando tantito sudoku o lo que sea y te echas una jetita más. Entonces sí, en efecto, el sueño godín viene en abonos, viene en pequeñas dosis, ¿no? Y ahí lo vas, ahí lo vas administrando. Chiquiteando. Esa deuda que va a ser una deuda eterna y que incluso es heredable. ¿Por qué crees que los hijos de los godines la pasan dormidos todo el tiempo? En la escuela. Que dices, qué bien me salió ese bebé que no da lata ni deuda. Pues claro, claro, le heredaste todo lo que debes de dormir. Todo el sueño que no has dormido tú, muy bien. Aquí tengo unos tips de oficina de qué hacer porque en algún momento siempre los vas a cachar jetones. A ver. Estos son unos tips de lo que deben decir si de repente el jefe te levanta con un grito y te dice, A ver, Garci, ¿no? Levanten. ¿Qué haces dormido, cabrón? Entonces, el número uno. Son frases asertivas para cuando te quedas, jetón. Sí, en el banco de sangre me dijeron que esto podía pasar después de donar. ¡Huevo! Me quedas como héroe. ¡Wow! A ver, repítela, por favor, porque es efectivísima. Sí, en el banco de sangre me dijeron que esto podía pasar después de donar 10 litros para Acapulco. Ya eres un héroe, ¿no? Héroe, sí, claro, claro. Y el otro es un culero, si no entiende y no empatiza. El otro es decir, ya terminé mi meditación diaria de un minuto para ayudar a solucionar la inseguridad que hay en México. Muy bien. ¿Otras frases? ¿Tienes más? Sí, claro. No estaba dormido, estaba durmiendo, porque no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Me gusta, es poética incluso, sacas una sonrisa, confundes al enemigo. Sí, lo deshacía y se pone a pensar, es que si tiene algo filosófico esto. Güey, esto que estás diciendo es oro puro para el godinismo. Luego, el otro es, abres los ojos y dices, y por favor Dios, cuida también mucho a mi jefe. Es un gran hombre. Estaba rezando, no estabas dormido, estabas en una plegaria. Estabas en una plegaria por tu jefe, porque lo amas. Muy bien. Otro puedo decir, no estaba durmiendo, es que se me pegaron las pestañas por el rimen tan barato que uso. Ah, porque además das lástima. Claro. Sí, das lástima, porque no puedo comprar cosméticos de calidad, se me pegaron. Hoy en día es para hombres y mujeres, ¿no? Sí, claro. Y otro buenísimo es que, ¿qué nos sabe que cuando hay inversión térmica tenemos que cerrar los ojos 10 minutos para que no se nos desprendan las córneas? Muy bien. Oye, y ahorita que mencionaste a los hombres y mujeres godines, también me gustaría ahondar o explorar un poco el comportamiento sexual del godín. Así como los documentales de naturaleza, vemos a la hembra godín en su cubículo, acercándose... ¿Cómo se reproducen los godines? ¿Cómo se reproducen? O sea, sí, vamos a hablar del sexo godín. Bueno, los godines, efectivamente, como ya hemos visto, hacen prácticamente todas sus necesidades fisiológicas en la oficina. Todas. Ahí comen, ahí duermen, ahí cagan, y por supuesto, también inexorablemente, van a tener que... Exactamente, no hay de otra, porque además no pueden ir a ningún otro lado a hacer ninguna de esas cosas. Y están todo el día rodeados de ese grupo de personas. Déjame, además, respaldar esto con un dato estadístico. El 80% de los matrimonios que hay en el mundo son con personas que se conocieron en el lugar de trabajo. El 80%. El absoluta mayoría. ¡Guau! Sopas, pues sí. Bueno, tú te has casado con mujeres con las que has trabajado dos veces, Eduardo. De las tres que te has casado, dos veces has sido gente del trabajo. O sea, tu comportamiento ha sido medio godinesco en ese aspecto. Sí, bueno, veo que no es nada normal. 80% de los humanos, según Garci, están en mi caso. Ok. Y los rituales de apareamiento, Garci, en el mundo godín. O sea, vamos a explorar cómo sucede la atracción y la eventual reproducción del godín. Existe efectivamente una migración reproductiva de todos los godines los viernes de quincena. Y esos días, los machos de la especie y las hembras de la especie, así has visto como de repente como los leones marinos o los elefantes marinos van ahí a las islas de Revillagigedo. En viajes que les toman ahí para ponerle. Sí. Bueno. Así es. Así van y migran a esos lugares donde hay dos por uno de bebidas y alitas. Alitas y cervezas. Y cervezas. Usualmente a cuadras de su lugar de trabajo. No migran muy lejos esta especie, ¿no? Va a algún lugar cercano a la oficina en donde se reúnen cada quincena. Donde conoce las promociones. La diferencia de estos. Es el dos por uno. Exacto. Y entonces viene el gran problema porque la hembra godín suele, como en todas las especies de los mamíferos, ser la que escoge. Entonces, los machos godines tienen que hacer el esfuerzo de llamar la atención de la hembra para lograr ser aceptados. ¿Y cómo lo hacen? Ser recibidos. ¿Cómo se hace más deseable? Son muchísimas las posibilidades que tienen. La primera, desde luego, es empezarle a financiar los primeros tragos. Para eso sirven las tandas. Para justamente poder llegar ese día con suficiente dinero en efectivo para financiar esto. Otra es, por supuesto, escuchándolas. Esto no falla porque lo que una hembra de cualquier especie espera es que el hombre pueda pasar horas y horas y horas escuchándola. Y el que tiene más resistencia es el que gana. Esto es universal. El que la puede oír más tiempo. El que la puede oír más tiempo. Sin perder la atención, aburrirse, dormirse. Porque acuérdate que tenemos el déficit de sueño, ¿no? O sea, si podría estar durmiendo y ya lleva dos cervezas, una bandeja de alitas, pues empieza a dar hueva, ¿no? Y eso va eliminando, por ejemplo, a los machos con los que pueda hablar. El que queda despierto y listo. Y todavía con algo de posibilidad de tener una erección. Después de todo eso. Después de todo eso. Va a ser el que ya ganó. Qué barbaridad. Así está. Bueno, en fin. ¿Qué diferencias hay entre ser godín hombre y ser godín mujer? El lugar donde te puedes poner el gafete. Ya. Ok. Básicamente. La única diferencia. Porque mira, además, es una cosa psicológica. ¿Has visto como los que agarran y según cómo te vices o cómo te comportan, puedes leer tu comportamiento y saber lo que piensas? Dependiendo del lugar de donde te pones el gafete, es tu relación con tu trabajo. Si te lo pones del lado izquierdo, en el pecho, cerca del corazón, es que amas tu trabajo. Ok. Si te lo pones hacia la parte de, te lo sostienes del pantalón y lo pones cerca del pene, es que amas más tu trabajo que ninguna otra cosa en la vida. Ok. No, no, pero eso no puede ser. Hay una legendaria anécdota en Televisa. Justo a eso iba. En la cual el tigre Azcárraga, el dueño de Televisa, iba entrando y regaña a un güey y le dice, oiga, ¿por qué trae el gafete con el logotipo de la empresa en los huevos? Y el Godín le contesta, no lo traigo en los huevos, señor Azcárraga. ¿Cómo no? Lo estoy viendo. No, es que los huevos los traigo aquí. Y la libró. Esa fue una respuesta a Godín. Pero eso habla de una flexibilidad Godín increíble. O sea, no solamente evitó el regaño, sacó una sonrisa y dice la leyenda que fue ascendido, que el tigre Azcárraga le dijo, tú eres la persona ideal para ser mi asistente. Así nació la carrera de Eugenio Derbez. Correcto. Entonces, es complejo este comportamiento de los Godínes, ¿no? O sea, ¿qué tanto tienes que lamerle al jefe como Godín? Mira, como dijo Balzac, todo poder es una eterna intriga. Todo sistema jerárquico es eternamente un juego de cortesanos. En el gobierno de la Cuarta Transformación, lo puedes ver claramente, todo, todo el sistema funciona básicamente por ser adulador. Por succión. Exactamente, del presidente. Y además se cumple la norma esta que decías de que el de la oficina que sabe hacer las cosas al que corren. Bueno, aquí ya se volvió una forma de gobierno. Nadie puede saber más que el presidente. Y como el presidente sabe muy poco, pues eso garantiza que todos los que están abajo sean verdaderamente unos pendejos del tamaño de una catedral. Ya. Pero gracias a eso, nuestro bienamado cabecita de pañal pasa a la historia como un talento. Porque sí, contra todo lo que se mide, pues es que de veras son animalitos que caminan en cuatro patas. Hay que bajar entonces, o sea, bajar el nivel. Bájenle a su fobia. No, 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 pero estamos hablando del jefe. Del jefe, sí. Yo creo que es una buena comparación. Es un sistema que funciona así. Y bueno, y todos tienen eso en... Permíteme, García, voy a contar nada más una cosa rápido. Cuando yo era Godín, así muy joven, empezando a trabajar justo en esta empresa, por alguna razón pedí una cita para hablar de algún tema muy menor con el director general de la empresa. Y entra a su oficina, me dice, siéntate ahí, me señala una silla y él está hablando por teléfono. Sí, sí, no sé qué. Y dice, bueno, mira, nada más tú dime si hay que mamar pito. Porque si hay que mamar pito, ya sabes que yo lo hago. Y yo, yo escuchando esto con 20 años... Dijiste, oh, ese es el camino del éxito. Pensando, puta, si este cabrón que es el director general de la empresa tiene que mamar pito, ¿qué me espera a mí? Pito, 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 pito. Entonces, solamente en el caso de México y la Cuarta Transformación, hay alguien que no lo tiene que hacer. Todos los demás lo tienen que hacer. Claro, esto es cine cuanón hacer Godín. Hay que succionar en algún momento. Así funciona, ¿no? Entonces, pero ¿dónde está el nivel para el Godín que quiera ser la mejor versión? ¿A dónde está el límite? ¿Qué tanto es mamar sin dar de topes, pues? O sea, que no sea demasiado. ¿Cómo se mama bien? Si es demasiado lisonja. Bueno, déjame decirte que Japón, que es un país Godín por excelencia, yo creo que el prototipo de lo que es ya un mundo Godín absoluto es Japón. Es cierto. Y en Japón existe una serie como de normas, porque además, como es una sociedad muy estratificada, muy jerárquica y muy ritual, todo eso ya lo han normado. Entonces, por ejemplo, es obligatorio reírte de los chistes del jefe. Eso es obligatorio. Es así. Y es medido. ¿Ya oíste nuevo? ¿Es medido? Es medido. A ver, déjame decirte que hay un rizómetro para los chistes del jefe y esto se cuenta y puede medirse y contarse en tu nómina. Tienes bonos de rizabilidad. Eso es neta. No te estoy diciendo ni ingresos. Eso mismo que tú dijiste, lo dije yo cuando lo vi. Sí, sí hacen eso. Y es una cosa que se llama como empatía laboral. Básicamente, si tú te ríes en, digamos, en la oficina o en cualquier contexto de trabajo, es como de mal gusto. Y entonces dicen, este güey está echando chistes y desmadres en el trabajo y eso te baja a puntos. Ok, está perdiendo el tiempo. Y debes de reírte discretísimo porque los lugares de trabajo son como ambientes zen y entonces todo debe estar como en silencio y trabajando y concentración y la chingada. Pero cuando un jefe hace algún chiste o grasejada, tienes que reírte muy alto, muy fuerte y eso te lo suma en el que se rió más, te lo suman en puntos para darte bonos. Pero eso está colebísimo. Pues es que... Entiendo la esencia de la empatía y demás, pero esto ya es un exceso, es una lambisconería. Es una estrategia, pongan atención, esto les puede servir. El primero que come cuando van... Además, primero todos los curritos, todos los godines tienen que ir a la fiesta de celebración con el jefe y hay un gran purrún en Japón. Las distancias son inmensas, son mucho más canijas que las de México que son verdaderamente inhumanas. En Japón es todavía peor. Resulta que el godín no tiene lana para comprarse un coche y mucho menos para poder pagar un estacionamiento en su trabajo que es todavía más caro que comprarse un auto. Entonces, todos están sujetos al horario del metro. El metro de Tokio es lo que mide la vida de las personas en todos los sentidos. Es el pulso, es la sangre del país. Tu jefe dice, vámonos de fiesta. Todos, todos al unísono dicen sí. Y si tú te estás muriendo, te tienes que hacer tu diálisis. Ese día te bloquea a la chingada. Vas directamente, es una misión casi militar. Así como los kamikazes que se lanzaban contra los portaaviones gringos. Igual es tú. Y lo que pasa es que el jefe sí tiene coche para regresar a su casa y los godines no. Entonces, y cuando tienen que irse de fiesta, básicamente es todos los viernes en la noche. Entonces, todos los viernes en la noche hay una cosa que los japoneses les llaman los náufragos del fin de semana. Son gente que ya no le alcanzó el dinero para poder regresar a sus casas y les sale muy caro tomar el taxi porque las distancias son enormes y no tienen dinero para hospedarse porque también el hotel es muy caro y andan como zombies deambulando por todos lados. Y hay un montón de comercios y de cosas que es para mantener a toda esta banda de godines, de náufragos del fin de semana que no pueden regresar a sus casas y que en una de esas les sale mucho más caro poder volver al hogar y luego el lunes estar en la oficina y se quedan ahí a lo güey y entonces hay un montón de nodositos como baratos que les permiten aguantar hasta el siguiente lunes. Y en México cuando se organiza la fiesta del jefe Garci, cuando se organiza la fiesta del jefe también hay que ir hay que beber a la par que el jefe y a mí me acuerdo que me hicieron la recomendación tú brinda todas las veces que sea necesario con el jefe pero no te tomes tu bebida que se emborrache él nunca te emborraches tú ¿Por qué esta cosa extraña de todos tenemos que beber lo mismo que bebe el jefe pero no nos debemos de emborrachar solamente él? Porque imagínate Puede salir la verdad Primero eso y además imagínate si el jefe ya de cualquier manera te iba a coger Dobrio Ya si te agarra borracho Ya no hay piedad Ya no queda nada Nacho Reglero nos la hizo 20 veces a Eduardo y a mí No queréis otra copita de vino Ahora firmen aquí este contrato de 25 años ¡Mocos! Aún me gotea la polla Exacto Me los he cogido este par de estúpidos Y la fiesta de fin de año Yo creo que es uno de los rituales Godín más importantes y relevantes Ah claro En la vida de un Godín La fiesta de fin de año Es un rito de iniciación Presupone una serie de delicias y de felicidades pero también de peligros terribles O sea ¿Cuáles son las reglas para participar Para hacer este ritual importantísimo? Sin morir en el intento Bueno primero este Algo que de por supuesto te da puntos ¿No? En tu digamos Curriculum Godín Es salir con un ligue de alguien de la oficina de la de la fiesta Correcto Eso es así Siempre sucede Timbe de gloria medalla que puedes presumir una cosa así por méritos por acciones más allá del deber Oye te vi que saliste anoche de la fiesta con Lupita la del archivo Sí O el clásico que estaba en la pista echándose un faje tremendo y a la mañana siguiente entra a la oficina así con una cara Porque los dos son casados Exacto Eso es uno de los peligros que presupone la fiesta de fin de año Yo hice muchas de las que no se deben de hacer en fiestas de fin de año Y ahorita vienen las fiestas de fin de año donde se rompen pactos se revelan secretos Son como el carnaval de la oficina Hay una especie como de momento en que el bien y el mal no existen Y hay una especie como de tregua de todas las garantías Se relajan las reglas Entonces se puede todo absolutamente todo porque es la fiesta de fin de año de la oficina Y es coger y achupar que el mundo se va a acabar y pasa y pasa y suele pasar a tal punto que esas son las fiestas que definen que te ascienden O te corran O te corran Resulta el güey que en esa fiesta dice Miren sabe que jefe ahora si le voy a decir la verdad de todo lo que pienso ¿Por qué no funciona este departamento? ¿Eh? Porque usted es un pendejo Eso es uno de los peligros latentes Ahí están Es terrible Oye y mientras el tema de los ligues mientras más inexplicable es la pareja más regodeo y gozo entre todos los demás No mames No mames güey Estaba un farril Con la secretaria de no sé quién La subió a la mesa arriba de donde estaban los canapés y órale O sea porque sí sucede El contralor ese que se ve Claro y además te enteras de gente que está en la oficina que jamás habías sabido que que estuvo ahí Sí claro Correcto Son esos momentos que todo puede suceder Qué felicidad Bueno pero ahora vamos a hablar acerca del tema de los alimentos Ahorita regresamos contigo mi querido Garci Muy bien Porque tenemos una invitada especial Bueno ahora vamos a hacer un alto en el análisis del godinato y el godinismo y hablar de una parte fundamental de la vida godín y es que los pinches godines Ya sé que yo también fui godín No los pinches Incluso sigue siendo godín Hay godines plus hay godines de todos los niveles Pero el godín ¿Y a fete de yo? Usualmente Exacto Del godín chingón Están todo el santo día sentados frente a la computadora Tienen muy poco tiempo Llegan de trabajar a su casa Llegan cansados se duermen En la mañana no les da tiempo ir al gimnasio Se la pasan en el tema de los que llamábamos nosotros antes chuchulucos O sea de las golosinas la comida chatarra El cafecito El cigarro Y a la hora que llega la comida dice que de verdad es una cosa en una cajita de plástico que vas a calentar a lo mejor con el eliminador de tu computadora porque da calorcito y ahí vas a calentar tu atún y ese tipo de cosas pero la verdad es que no es la mejor de las dietas la de los godines Yo fui godín comía de la fregada bueno además me alcanzaba cuando era día de lujo de ir con Doña Pelos echar un taco allá abajo o sea no es la mejor comida la que comen los oficinistas y godines cuando comíamos en el estacionamiento abajo en el estacionamiento comida corrida arroz con huevo montado eso por lo menos estaba bien pero no se veía si el plato estaba limpio de lo oscuro que estaba el estacionamiento o sea de verdad es un deporte de riesgo el comer como godín mira la información que yo tengo es que los godines o el cincuenta y tantos por ciento de los godines consume comida chatarra diario a lo largo de todo el día cuarenta y seis por ciento tienen hábitos que generan estrés fuman algunos de ellos como el doce por ciento están sometidos en ocasiones sobajados por sus jefes por el gerente y comen en quince minutos o sea tienes quince minutos para comer porque estos archivos tienen que estar vacíos para cuando regrese o sea eso realmente además eso te estresa y eso no es bueno para la digestión recuerden si ustedes pueden tomarse su tiempo para comer sean diez minutos o veinte que no los estén jodiendo mis queridos godines por favor tienen que comer tranquila que no estén chingando en la comida ¿sabes quién me enseñó eso a mí? ¿quién? Broso Víctor Trujillo hace un chingo de años no también era godín güey sin lugar a dudas lo tuvo que haber sido ahí estaba en su oficina con el traje colgado ahí del payaso y me dijo un día al güey mira Videgaray cuando estás comiendo estás comiendo que no te estén chingando no estés trabajando eso sí cuando estés trabajando no estés comiendo sabes que también hay otra cosa cosa que a los godines les vale pito eviten reunirse a comer con sus compañeros de oficina porque van a seguir hablando de trabajo y a la hora de comer se habla de la comida o se habla de no sé de que voló la mosca o se habla de cualquier cosa pero no estén jodiendo con el trabajo a la hora de comer porque así no puede uno disfrutar ni modo que ay voy a cenar a comer con mi abuelita güey hablen de la fiesta del fin de semana hablen de la guapa del archivo pero por favor no estén jodiendo con el trabajo porque de veras las juntas la vida godine sin alterar demasiado los hábitos que la conforman hemos invitado a la doctora Stephanie Carreira que viene desde allá desde la hermana república de Venezuela a iluminarnos el camino bienvenida doctora hola doc hola hola como están bien bien ustedes que tal muy bien una pregunta exacto allá en Venezuela hay una palabra para describir al godine en Venezuela justo lo estaba pensando y no creo que no está tan estructurada tan definida como lo tienen ustedes aquí en México pero podría ser funcionario pero tiene la misma cuestión así como de tú eres un godine o sea tiene esa cosa también así como de pelucear como despectivo exacto te pelucean te pelucean cuando te dicen que eres solo un funcionario pero funcionarios son los que como digamos el equivalente a burócrata más o menos es como funcionario es como burócrata es como de sector público pero pero sí se aplica aplica a todos pero es una persona que hace dos o tres funciones o sea tráeme café arregla este archivo y pues sí esa es la persona que te imaginas en la oficina ya ese es el origen las funciones que hace como de ejecutivo ve ¿no? ve por el café y eso más exacto y tráeme ese archivo exacto vete a la vez bueno eso ya es cuando lo corre cuando le dan su hoja rosa hablemos un poquito porque tú te especializas mi querida doctora Estefanía en precisamente la alimentación este de las personas dinos rápidamente tú qué haces con tu día a día bueno trato de ayudar a muchos godines precisamente porque mi servicio de nutrición es completamente en línea por lo que estaban platicando de que sí no tienen tiempo los godines no están si ya los hacen ir a la oficina otra vez quién sabe cuánto tiempo hacen en traslados para llegar a la oficina y luego para regresar a la casa si no los tienen desde más temprano y hasta más tarde trabajando remoto en casa entonces la verdad es que decidir qué comer a qué hora comer cómo comer cada vez se hace más complicado y como se la pasan súper estresados pues terminan pidiendo delivery o caen en la monotonía y no llevan una alimentación como muy diversa y ¿cuál es el problema con pedir comida doc? o sea por ejemplo si yo estoy además de que es caro ¿cuál es el problema desde el punto de vista nutricional de estar pidiendo comida este a diferentes lugares restaurantes? ¿no es sano? mira la mayoría de las veces no es sano porque lo que la oferta en delivery es comida muy desbalanceado desequilibrada grasas trans sí grasas trans este mucha sal mucho sodio entonces poca fibra poca fibra a veces incluso pides la ensalada y la pides tres veces y ya te aburriste porque sabe igual o porque la gente piensa que comer verduras es nada más comer lechuga y no solamente es eso ¿qué tan buenas son estas ensaladas que tienen lechuga y un poquito de quizá tortilla molida rábano y abajo un plato de pozole? pues muy buena mira créeme que es mejor que muchas otras opciones de delivery aquí mi consejo es que mientras más diverso en ingredientes sea mejor y si algo tiene estas opciones mexicanas es que son súper diversas en alimentos de origen vegetal o sea que la mayoría aprobadas en porciones no sé pero en ingredientes sí está bien oye que tan difícil es para el godín promedio o sea no el godín acá de lujo el gafete de yoyo y demás godín lomo plateado el godín de apatín este qué tan difícil es llevar su propia comida o sea es practicable siendo un godín hacerte tú tu comida y qué recomiendas para esas personas que quieren hacer el esfuerzo mira ahí sí les aconsejo que busquen asesoría nutricional porque tampoco tienen que pasar por tanta lata pero hay muchas opciones en internet también que puedes ver cosas que ya están planificadas que te gustan que te funcionan y que sea algo sostenible porque ya sabes y mira ahorita que va a ser ya año nuevo ya sabes que todo el mundo se pone unos propósitos de vida de que van a cambiar y son unas metas insostenibles que de casualidad lo logran los primeros dos días me voy a poner mamadísimo y además voy a comer de poca madre y voy a comer pepino todos los días y cosas por el estilo la corneta no juzga cada quien cada quien bueno de todo sí está bien pero en verdad lo importante es que cualquier opción que elijan sea pagada o no información que vean en internet es que sea algo lograble algo sostenible algo que pueda durar en el tiempo pero la verdad o sea hablando bien del godinato lo tienen bien difícil por un tema de tiempo o sea al final del día tendríamos que poner en el calendario el tiempo para comprar la comida para preparar la comida para ponerla en tus toppers y que exactamente entonces sí es un poco complicado y yo por eso en verdad incluso dentro de mi práctica sí busco recomendar opciones de delivery que les permitan a ellos adoptar pues sí hábitos más saludables con comida que sí les guste con comida a la que tengan acceso y que no les vaya construyendo esta idea de que comer bien es súper difícil o imposible pero no las opciones las opciones son difíciles porque hay pizza este tortas tacos de los once pasos y digo los once pasos que das después de tragártelos porque te mueres y te enfermas después de echártelos de esos de tres por dos pesos entonces las opciones son cortas doctora eso suena muy bonito ¿cómo le hace uno para balancear la comida? pues podrías combinar ¿por qué no? sí darte la libertad de comer lo que tú quieras estos tacos las ensaladas el delivery en otras ocasiones la pizza también que en verdad a ver la pizza la ha satanizado mucho y es un alimento bien completo ¿a poco sí? sí o sea puede aportar como buenos carbohidratos puede traer proteínas es una forma de hecho de que las personas acepten bastante las verduras pero a ver espérame tantito es que ahí te va la cosa yo he visto que se la piden con este peperoni queso salchicha italiana y tocino y esa es la pido a ver ¿dónde está la verdura? eso es una terrible o sea por eso es que a ver ahí puedes aprovechar de agregar las verduras y que sí acompañen a tu chorizo porque si no comes verduras de plano prefiero que te las comas con el chorizo y el tocino y el salami y el jamón y todas estas carnes procesadas a que no comas nada ¿por qué? porque ya saben que les acompañen el chorizo es muy importante si lo están oyendo lo dijo la nutrióloga con la verdura de su elección con la verdura que ustedes quieran pero que acompañen a su chorizo ¿chorizo con qué verdura lo combinas? yo lo combino con papaya pero es que yo tengo unos gustos raros a mí me gusta el chorizo con papaya ni el che poro pesa se avienta a eso ¿cómo ves? pero mira la papaya es buena para todo el tracto gastrointestinal o sea que muy bien que lo combines con papaya a mí me encanta la papaya alamidas que es con un poco de miel dorada encima para que sea aún más dulce suena dulce sí suena muy dulce es increíblemente dulce doctora ahora bien independientemente de pedir cosas más sanas para el godín ¿qué otra cosa les puedes recomendar para contribuir? porque los godines además están bajo mucho estrés constantemente tienen problemas gastrointestinales yo lo he sabido cuando llega la bota de nuestro jefe y nos dice nos exige resultados y no nos deja salir y nos tienen encadenados estos micrófonos yo sé lo que es ser un godín un obrero ahí salió la queja perdón es que también nosotros pero bueno ¿cómo le hacemos con el estrés? ¿qué eso nos afecta? miren cuando uno no sabe por dónde empezar uno tiene que empezar por salud intestinal y va muy de la mano con lo que les estaba diciendo con el ejemplo de la pizza ok está bien cómete la pizza con el queso con el tocino con el salami con el jamón pero es un súper buen vehículo una forma un alimento que te gusta en el que puedes empezar a introducir verduras porque insisto con lo de las verduras porque al final estos alimentos que son de origen vegetal son los que tienen las fibras para alimentar a las bacterias que viven en el intestino ¿bacterias buenas? sí bacterias buenas y las bacterias buenas finalmente te van a defender de las malas y ahorita que mencionaste lo del estrés más allá de la salud intestinal per se las bacterias intestinales juegan un rol importantísimo en regular tu estado de ánimo el funcionamiento de tu sistema nervioso la calidad de tu sueño entonces introduciendo verduras quizás en estas comidas no tan saludables ya estás haciendo algo mucho mejor pero es que introduciendo verduras a tu tracto intestinal Eduardo eso es lo que quieres o sea realmente lo que quiero para todos los con la pizza puede ser que sí además con pizza introduzcan verduras en tu tracto intestinal oye pero a ver aquí el asunto es que también entre el estrés y el café y la grasa y demás por ejemplo no sé hay una cosa que se llama la flora intestinal también de la cual dependen las bacterias según entiendo la cual te la llevas cada vez que le metes ese tipo de cosas ¿cómo le hace un godín de verdad para cuidar estos detalles finos de la alimentación Doc? pues mira seguramente han escuchado la palabra probióticos no sé si la conocen ¿qué es un probiótico? pero no me queda bien claro ¿qué es un probiótico? ok los probióticos son básicamente bacterias vivas pero bacterias buenas precisamente de las bacterias que necesita nuestro intestino para poder funcionar correctamente ok ¿cómo están en la verdura o dónde las encuentro de probióticos? hay muchas opciones de probióticos que las puedes conseguir en la farmacia en las tiendas de hecho ahorita la oferta de probióticos es inmensa hay en todos lados sí pero hay de todos lados pero ¿cómo sabe uno cuál es uno bueno? porque el godín además de todo tiene un presupuesto limitado entonces danos así como un tip es más si quieres di una marca ya de plano pero sí porque creo que los godinos los godines perdón no godinos luego no tienen chance así que vamos a darnos esa licencia rápida una unita que te guste miren si no verás es una buena opción y la venden en todos lados es económica es accesible la consigues en todas las farmacias están también en el súper las puedes comprar en Amazon también que para un godín es bien 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 es bastante accesible la verdad ok entonces si te echas tu tu sinuberase tu probiótico eso hace que tu flora intestinal esté en óptimas condiciones está más equilibrada más bien esas bacterias empiezan a llevarse bien ¿no? y empiezan a ayudar a tu intestino a que funcione correctamente ¿por qué me imaginé el jardín del edén en mis intestinos? porque más o menos es así pero de bacterias está bien pero bueno entonces llega este probiótico y alivian a todo el asunto ¿y qué me hace entonces? ¿cómo dijiste? ¿sinuberase? el sinuberase que son bacterias vivas actúan en el intestino y una de las principales cosas que pueden hacer y que precisamente es algo de lo que padecen mucho los godines es ayudar a aliviar ciertos síntomas que todas estas comidas que les encanta consumir a los godines desencadenan ya sabes cuando te comes los tacos de abajo nunca falta que de repente estés con un poco más de gases o que se te active una diarrea y estés corriendo en la oficina buscando un baño eso es un problema es un problema para todos los que trabajan contigo además porque si estás todo el día descociendo te es molestísimo ok entonces a ver te voy a preguntar una cosa espérame tantito vas 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 sinuberase ayuda a aliviar síntomas con inflamación gases diarrea y estreñimiento a eso iba yo eso quería saber exactamente pero tengo una pregunta específica el estaca que hace mucho deporte toma muchísima proteína y esto genera un problema porque no se puede estar en el mismo cuarto con él durante mucho tiempo también te ayudaría con los gases y también con la diarrea constante y explosiva de Eduardo también posiblemente capaz que haga toda la chamba como les digo ayuda a aliviar los síntomas hay que hacer otras cosas también pero sin duda si te puedo ayudar Eduardo porque fíjate Eduardo la gente pensaba que se llevaba la laptop al baño porque se la pasaba toda la tarde en el baño metido y no sabíamos bien que estaba haciendo es que sí mira esto es algo que le pasa mucho a los godines totalmente y si no hubiera es una de las opciones que pueden optar por tratar de equilibrar la flora intestinal las bacterias intestinales para que estos estos síntomas estos malestares estas incomodidades con el resto de la oficina no solamente no sean tan frecuentes porque no es como tratar el síntoma nada más es la inflamación y los gases es irte un poco al origen del problema que es que como llevas una alimentación un poco monótona muy desbalanceada como decíamos antes tus bacterias no están bien entonces hay que restituir bacterias hay que apoyar a este tipo de bacterias yo quiero que mis bacterias estén vestidas de Julie Andrews así en un campo suizo si quieres eso acompaña el sinuberase con las verduras y te va a ir muy bien así mi intestino doctora oye doctora una pregunta ¿cuántas veces es normal que un ser humano vaya al baño? mira cada quien tiene su normalidad pero Eduardo graba desde el baño graba desde el baño ahorita mismo está en el baño eso no es cierto no conozco a nadie que vaya más veces al baño que este señor bueno mira si tienes esa alta frecuencia con mayor razón deberías tomar un probiótico porque al final pues ese rastre mecánico de evacuar tanto durante el día requiere de que sustituyas no vayas reponiendo estas bacterias que vas perdiendo un rastre mecánico o sea se las lleva se las lleva un tsunami como los que luego pegan en Japón y se las lleva a todas correcto muy mal entonces justo si tienes este patrón como de evacuación vas mucho al baño con más razón es probable que necesites algún tipo de probiótico ¿y el meteorismo también las expulsa? o sea el meteorismo este de Eduardo constante también las expulsa ¿salen las bacterias? mira el meteorismo o estos gases en verdad dependiendo de si huelen mucho o no sí no bueno es un horror ahí sí nos puede hablar de que quizás sean necesarios los probióticos porque que huelan mal es un indicio de que hay un desequilibrio ahí en la microbiota los tuyos oloran a rosas de veras o sea ¿cómo te atreves? los míos huelen rico y lo sabes doctora no hay uno que no huela mal hay unos que huelen peor pero todos huelen mal ya está pues entonces eso es lo que debemos tomar muchísimas gracias oiga doctora hay una pregunta más además del sinuberace ¿qué puede hacer el godín en su vida diaria? no sé porque de repente yo tengo un relojito que me dice a cada rato te tienes que levantar y caminar del excusado no de la computadora del escritorio entonces ¿algún otro consejo que le pueda ayudar al godín a que tenga mayor salud en su gastronomía? no ¿cómo se dice? no ¿cómo su gastronomía? en su tracto intestinal en su gastronomía bueno también la gastronomía que consume a lo mejor hacerla más sana pero a ver un consejo ahí doc mira creo que esa es la combinación trata de introducir poco a poco llévatela leve más verduras acompáñalo con los probióticos para que empieces a controlar estos estos síntomas desde el origen sobre todo para que no tengas que abusar tampoco de medicamentos que eso es algo también muy común de los godines de que tienen que ir a ya sabes a la farmacia a comprarse quién sabe cuánta cantidad de medicamentos porque que los gases que el dolor que esto el introducir verduras y probióticos ahí está puede hacer que de hecho hasta te ahorras un montón de dinero en medicamentos ya sabes el problema Eduardo introduce verduras hace rato decía la doctora pepino introduce pepino pepino es una opción pero mira con la cáscara verdolaga con la cáscara puesta sí sí y es más sin lavar para que te sepa mejor oye ¿es cierto o es chiste doctora lo de la cáscara del pepino? no la cáscara tiene nutrientes sí es donde está la fibra y la fibra es el alimento de las bacterias y si quieres que sinuberase viva un poquito más dentro de ti pues dale la fibra ahí está pues gracias doctora y gracias sinuberase ya estamos contigo de vuelta Garci ahora sí venga la parte que más miedo nos da el test de qué tangodines somos este es un test para de autosupuración y autoayuno autosupuración y autoayuno para que ustedes allá en casita desde la seguridad y tranquilidad del hogar pueden saber qué tangodines son el godín que llevan dentro sin albur qué tanto influye en su vida bueno la primera pregunta tú identificas la cadena de mando en la oficina A cuando le jalas a la cadena del baño B cuando te encuentras en el organigrama cuando escuchas una combia que dice Carmen se me perdió la cadenita ok siguiente pregunta ok muy bien cuando te agarra la quincena en esos días que ocurre que llega tres semanas después ya ves que generalmente es de dos semanas pero hay algunas quincenas que dilatan hasta tres si tú estás sin cobrar tú A pides dinero B pides comida C pides piedad piedad el mal del puerco es A el tartamudeo de porqui B la triquinosis C quedarte dormido en la oficina es sí sí la marea alcalina exactamente toda la sangre se va al estómago el sopor postrandial y te quedas te quedas jetón delicioso sabes que andas de caliente en la chamba porque A encontraste cómo hackear los candados que impiden ver las páginas porno en el trabajo P te sorprendes intentando ligarte a la anciana señora del aseo C te andas cogiendo al sacapuntas eléctrico de la oficina Dios mío Garci por favor yo bueno a ver ha pasado ha pasado hay oficinas que tienen que invertir una lana enorme en sacapuntas en sacapuntas eléctricos y es lo que le llaman la famosa vasectomía sin bisturí gracias afilando el arma ok tenemos más sí claro bueno para evitar que siempre seas tú al que mandan al oxxo por las cosas de la oficina a haces una protesta en la comisión nacional de derechos humanos b aturas tu corbata en el fax mientras mandas un documento c vas al 7-11 con tal de no ir al oxxo ok a ti se te puede ver con el gafete puesto en a una fonda b un karaoke c una playa nudista que tan godín que tan godín eres en la playa nudista con gafete eso ya es de extremo eso es súper godinato no hay más allá no un plus ultra eres un soldado de la oficina amor a lo gafete lo que has dicho a todos tus compañeros de que te compraste con toda tu quincena fue a el nuevo teléfono iphone s que incluye vibrador y una app que conecta automáticamente con páginas porno b un nuevo teléfono inteligente que es tan inteligente que cuando lo vio tu jefe lo contrató y le dio tu puesto c un teléfono móvil tan moderno que es fijo perfecto así de moderno así ese me gusta ese para el súper godín oye y ahí a las tiendas para cerrar esto hay una especie de oración godín un mantra godín una frase que pueda resumir para todos los godines que nos escuchan la felicidad de serlo tienes alguna un consejo para esta plática básicamente puede ser cualquier oración siempre y cuando le saques cuatro copias y ya puede ser cuatro la misma con copia cuatro veces muy bien señor García y que diga con copia para Buda con copia para Jesucristo con copia para Mahoma digo en alguno tienen que responder bueno pues ahí está un breve resumen de lo que es el mundo godín el universo godín al que muchos pertenecen algunos pertenecimos logramos salir de ahí y otros vivirán ahí por siempre orgullosamente claro está entonces godines del mundo uníos uníos si se puede si se puede como era lo de los peces nademos 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 así yo me imagino a los godines y bueno pues les mando un saludo todos mis respetos y un agradecimiento inequívoco a todo lo que hacen mover a México tal cual desde la hora nalga gracias godines y gracias antonio garcia siempre un placer tenerte sentado en la corneta vientos antonio gracias oye algo que quieras decir donde te pueden comprar tus libros que quieres platicarnos de tu vida tus redes sociales que te interesa me quedo están cordialmente invitados a una obra de teatro que ya lleva 10 años en cartelere que la escribí que se llama por qué las mujeres aman a los pendejos porque está en el teatro Rodolfo Cigli ya lleva 10 años esta cosa y contra todo pronóstico se ve que va a seguir este el día que quiera está todos los sábados por si quieren este ahí asomarse a alguna de mis sobritas y muy pronto les doy una primicia saldrá un espectáculo sobre las campañas electorales que escribí ok ya les aviso muchísimas gracias Antonio oye un abrazo y este cuida el gafete si bye abrazo la corneta extendida totalmente extendida para llenarte de placer informativo deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo si tu vicio ya era la corneta extendida será tu perdición jajajajajaja entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar sin censura sin tapujos sin vergüenza cada martes te entra uno nuevo un nuevo episodio de la corneta extendida ¡Gracias!